Sí, la verdad que hace siete años ya que esto nació como una peña para también colaborar con los artesanos que vendan sus productos y esas economías familiares que sigan progresando. Así que en su entonces Sole, Carrizo, ahora sigue obviamente con las gestiones del Intendente Rivero y como siempre ellos gestionando para que la cultura y el progreso de estas economías familiares también queden en el pueblo y que bueno, no solamente un fin de semana largo sino el comienzo de vacaciones sino que también sean eventos mensuales para que todos puedan disfrutar y poder vender sus productos. Claro, esto le aporta al pueblo un ingreso de dinero importante porque se moviliza además de la comunidad de Quilino, de La Villa, gente de toda la región. No, sí, se moviliza un público bastante interesante y como dice Carlos viene todo lo que es la vacación y todo eso y por ahí no sabe pasar que en el Festival del Cabrito que no alcanza la hotelería que tenemos en el pueblo y ya Dianfune también se beneficia y toda la zona, ¿no es cierto? Porque esto convoca bastante público y crece año a año. La entrada es libre y gratuita, como se llama. Exactamente, libre y gratuita, bueno, en la cual va a haber las comidas típicas y degustar seguramente de un cabrito seguro. Y bueno, y de ahí, de la mandarina, hay unos budines postres espectaculares que se mueren, licores, variedad en muchas cosas. Qué lindo, y una muy buena grilla artística porque es de calidad. Sí, eso hay que resaltar porque es colaboración de los artistas. Al ser gratuita la entrada, digamos, la municipalidad es la que invierte en cultura en este caso. Así que bueno, los artistas nos colaboran con esta grilla y bueno, cada vez también se va, cada año se va agrandando más esta fiesta. Así que bueno, ellos son los que nos piden estar. Y nosotros la verdad que muy agradecidos porque es una fiesta regional, es una fiesta no solamente de Quilino por ser la fiesta provincial de la mandarina, sino que bueno, también es reconocida a nivel regional. Así que la importancia que en sí tiene esta fiesta y bueno, y enaltece esos artistas, ¿no? Como los cuatro de suquillas, los trajinantes, las voces del boquerón y nuestros artistas locales que obviamente son los anfitriones y que también nos deleitan con su música. Va a estar establecido el paseo de los artesanos, como todos los años. Sí, sí, el paseo de artesanos donde bueno, ya hay bastantes inscriptos de afuera que siempre nos acompañan. Y por supuesto, el artesanía en pajé de trigo, pluma teñida, todo lo que es productos regionales, telar, que son de nuestros artesanos que de hace varios años ya son bastante, ha crecido esos microemprendimientos locales. Así que bueno, la verdad que va a haber de todo. Hay muy buenos artesanos nuevos, así que bueno, los invitamos a disfrutar de esta fiesta. Estamos cerquita, es parte del norte de Córdoba, como iniciando estas vacaciones de invierno. Y el ERSA, por ejemplo, llega a metros, a metros de la fiesta. Justo tiene las paradas ahí nomás, tiene varias paradas ahí. Está sobre, como quien agarra la rotonda, sigue todo derecho y topa justo el final de la avenida argentina, topa justo ahí con todo el predio. Claro, y hay colectivos... Bueno, el ERSA sale constantemente de Anfune hacia Quilines, 10 veces, media hora, y tenés los dos servicios, así que sí, sí, sí. Bueno, Caro, está todo dispuesto a meterle para adelante porque esta es una fiesta muy linda, comienzan las vacaciones, digo, es un menú muy interesante para no dejarlo pasar. Además, es muy bueno celebrar el Día de la Independencia con una fiesta popular. Sí, la verdad que, como decías, es la antesala de todo lo que se viene en las vacaciones, ya que tenemos una agenda nutrida, y donde compartimos actividades con otras localidades, como es la búsqueda del tesoro por la Córdoba norteña, que se realiza el fin de semana siguiente, y bueno, y todo otro tipo de actividades, hasta desfiles de shopa justica, que también el último fin de semana de julio vamos a tener en la Casa de la Historia de la Cultura Bicentenario, a beneficio de una de las instituciones del pueblo. Así que, bueno, bien nutrido y para que puedan disfrutar no solamente la gente de nuestra localidad, sino todos los vecinos de todas las otras localidades que también se quieran llegar, así que tenemos las puertas abiertas para todos. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Ase ahí trabajando? Sí, sí, así, así, así trabajando. Y bueno, antes de terminar la nota, acá uno de los productitos, un licorcito para este frío. Licor de mandarina. Mira, Damián, licor de mandarina. Una mermelada para el desayuno y acá. Uy, ¿y no podía faltar en la fiesta de la mandarina? La mandarina. Y bueno, allá se van a encontrar con mucha variedad, como las cáscaras de mandarina, caramelas confitadas, las confitadas, burines, rellenos, de todo, todo. No, 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 no se van a... No se pongan celosos, che. Vayan el domingo, eh. Pero vayan el domingo, la verdad que va a estar realmente muy bueno. Bueno, chicos, gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes.